Yo hoy estuve en una radio, pidieron una colaboración para el Jardín Omega. Es un jardín que se inauguró en enero, un jardín nuevo en enero, febrero se inauguró. Y necesitamos preparar algunas cosas como mesa, sillita, todo para el niño para que esté más cómodo. Aparte ahora hoy estuve con el intendente en la mañana y me comunicó que doble jornada, o sea, por la mañana y por la tarde. Entonces nosotros necesitamos 1.600 pesos juntar para comprar la madera que ya está preparada y lo tiene el Madeco. Madeco cobró un precio menos que costo, o sea, justamente porque mi hijo trabaja ahí y tenemos un contacto directo con ellos. Así que no queremos perder esas posibilidades y aparte de eso hoy se ofreció un carpintero, en caso de que la municipalidad no lo pueda hacer porque le va a hacer la carpintería de la municipalidad, lo hacía él. Así que es una cosa más gratificante que tenemos, ¿no? Y lo ha llamado mucha gente hoy para la colaboración, pero lo que pasa es que la chica que hace administración del jardín no se puede hacer cargo de recibir dinero ni pedir colaboración porque la institución no lo permite. Yo lo que quiero decir a las instituciones, quienes dirigen la institución de jardines, todo esto, que si ellos no permiten que pidan colaboración los padres o los ejecutivos del jardín, se tendrían que hacer cargo con coherencia, ¿no? Tratar de cubrir la necesidad de los niños, que son lo primordial, porque si los niños se crían mal, ¿qué futuro lo espera con el tiempo? Entonces eso es lo que tiene que fijarse. Primero, no prohibirles que no pidan colaboración ni tampoco que pidan ayuda, porque lo necesitan. Y con el esfuerzo que hacen la maestra, la directora, todo lo que trabaja en el jardín es muy, muy bueno para los chicos. Porque yo lo he visto, porque va mi nietita, porque trabajé antes de nada, estuve en contacto con ellos cuando era el jardín de Avedure que se trasladó ahí, y de otros jardines que estaban sobrepasados con niños que lo traen ahí. De esa manera, incluso los padres, la madre, pueden trabajar más tranquilo porque también cuidado a su hijo, ¿no? Totalmente. ¿Y cómo hace la gente que está viendo y quiere colaborar aportando su granito? Bueno, yo el lunes voy a estar, porque yo tenía que irme a trabajar afuera, me empezaba a viajar el lunes, pero algún día más no me vuelve más rico, un día que pierde trabajo. El lunes voy a estar a las 9 de la mañana en la emisora de Carlitos Calvo, que siempre fue muy abierto con mi persona, que sabe lo que hago. Y voy a estar a las 9 de la mañana ahí, y yo voy a recaudar el dinero, y yo voy a dar nombre y apellido de quienes colaboraron, para hacerles llegar, por lo menos que sepan que fue transparente, fue claro, y que la plata se juntó. Voy a estar de las 9 de la mañana hasta que cierre el programa de Carlitos Calvo en la mañana, que creo que está a las 12, 12 y media. Y ahí voy a juntar, así que no se va a ir. Y lo que es juguete, lo que es librito para los chicos, libro de cuentos, todo eso, eso directamente a la gente que está dispuesta a colaborar, que no necesitamos que sea nuevo, que lo lleven directamente al jardín, no hay ningún problema, el jardín está en la entrada de Omega, antes de llegar a las casas nuevas que hicieron sobre lo que era el trabajo de agua, que se ve de lejos, es una obra nueva, grande, así que no es fácil de llegar.